En el año de 1990, Sendero casi había ocupado el 40% del país. Si tomamos en cuenta que ese 40% había sido declarado zona de emergencia. El Perú estaba sumido en una profunda crisis económica, moral inclusive. Las muertes eran cosas de todos los días. La Corporación RAN, que estudia la violencia a nivel mundial, había dicho que la democracia en el Perú ya no era viable. Nos habíamos acostumbrados a ser víctimas de la violencia. Sendero Luminoso había calculado que si entraban al equilibrio estratégico, a fin del año 2000, conquistaban el poder. Lo que parecía imposible estaba por hacerse realidad. En muchos pueblos de los Andes peruanos se celebraba el cercano triunfo de la revolución. La dictadura del proletariado se abría a paso. El viejo Estado estaba a punto de ser derrocado por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. En 1990, Sendero entraba a la etapa del equilibrio estratégico, que era la segunda fase de la guerra popular. Esto explica los cochebombas en Lima y en el campo la aparición del ejército guerrillero popular. Con armamento, uniformes, equipo, parecida al ejército de Mao. Era una época en que Sendero Luminoso veía muy cercano su triunfo revolucionario y la toma del poder por las masas campesinas. Gloriosos años de combate y victorias. Marchamos inconteniblemente a la conquista del poder en todo el país. Dirige nuestro trabajo, toda nuestra lucha, el hombre más grande de la presente época, el presidente Gonzalo. Os preguntáis, ¿quién es el presidente Gonzalo? Es el nuevo jefe de las héroecas gestas. Maestro de maestros, grande entre los grandes. Es el águila de nuestro partido. Miradle, en estos años de la revolución triunfante. Miradle, cómo forma comunistas a su imagen semejanza. El líder máximo de esta organización y el responsable de convertir a su partido en una máquina de muerte y destrucción, fue el profesor universitario Abimael Guzmán Reynoso, o presidente Gonzalo. Para entender el impacto específico de la insurrección senderista, hay que comprender la personalidad de Abimael Guzmán. Su liderazgo fue fundamental, tanto para el desarrollo de la visión senderista, como para el que ésta pudiera aplicarse. Una mañana de marzo de 1990, el mayor Benedicto Jiménez, junto al mayor Marco Millaciro, fueron convocados por la Dirección contra el Terrorismo, para conformar el Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, con el único objetivo de capturar al máximo líder de Sendero Luminoso y a su cúpula dirigencial. Hasta ese momento, nosotros éramos investigadores o detectives, y recibíamos los detenidos que nos ponía la Guardia Civil. Pero era urgente empezar a hacer inteligencia y obtener nuestra propia información, porque la información que nos daban los órganos de inteligencia no servía para nada. Un sector de la Dirección contra el Terrorismo pensaba que los métodos que se estaban utilizando no eran los adecuados. Teníamos una gran cantidad de capturas, pero ellos salían en libertad al mes, a los dos, tres meses, y otra vez en la libertad, para reincidir en el delito de terrorismo. El GEIN entonces comenzó a hacer su propio trabajo de inteligencia, que incluía las capturas y detenciones, y aplicó una metodología más efectiva, que consistió en reunir importantes pruebas antes de detener a un sospechoso, y no después, como venía ocurriendo. A este método le decimos investigar para detener. Tuvo la ventaja de que los detenidos de esta última metodología, investigar para detener, sí eran sentenciados. Benedicto Jiménez no solamente buscó rescatar lo que se había hecho antes en términos de investigación, sino mejorarlo sustantivamente, combinando la investigación policial clásica con una suerte de inteligencia operativa, sobre todo con un conocimiento profundo del enemigo, y eso suponía estudiar, estudiar y estudiar, y no precisamente los textos más divertidos. Isa fue una senderista que reclutó e ideologizó a un joven estudiante. Su madre, al enterarse, sacó de raíz a su hijo de la organización terrorista, llevándoselo de viaje fuera del país. El 5 de marzo del año 90 se crea el Grupo Especial de Inteligencia. Éramos cinco oficiales y empezamos con una operación que la llamamos ISA. Esta operación partió de una carta que la guardé durante cinco años, porque en el 85, que llegó esta carta de manera anónima, no había condiciones para empezar el trabajo de inteligencia. En el local del correo del aeropuerto, la desesperada madre escribió una carta a la policía, donde denunciaba las actividades de ISA. Esa carta llegó a manos del mayor Jiménez, quien trabajaba en la dirección contra el terrorismo. La carta dio cuenta de algunos nombres, direcciones y teléfonos, incluidos los de ISA. En 1990, muchos de esos datos seguían vigentes y significaron para el GEIN el punto de partida para su primera operación. ISA era una mujer de 30 años. Los agentes observaron que su función en la organización era transmitir mensajes. Recibía directivas de los mandos medios del partido en los teléfonos públicos que los agentes interceptaron. Luego retransmitía estos mensajes a los distintos cuadros que ella contactaba en la calle o en su casa. Cuando nosotros vigilamos la casa de ISA durante los meses de marzo, abril y mayo, pudimos establecer que esa casa era una casa de apoyo, porque en esa casa se reunían muchas personas que pertenecían a esta organización. En los 10 años de actividad terrorista, tanto ISA como toda la organización operaron en la más estricta clandestinidad, logrando que los miembros de la organización no se conocieran entre sí. Trabajar de manera clandestina era utilizar nombres falsos, ser parte de una célula de 3 a 5 y no conocer más allá de los que debía conocer. Si ellos surgaban en otros temas, rompían esto que se conoce como el compartimentaje. En base a ese trabajo secreto, que era obligatorio en sendero, ellos podían desarrollar y crecer dentro de la organización. Durante el tiempo que vigilábamos la casa de ISA, llegó un personaje que no lo conocíamos, un personaje nuevo que era el Cholón. Ese día el Cholón realizó un recorrido que confundió a los agentes. Su objetivo era despistar a quien pudiera estar siguiéndolo. La limpieza formaba parte de sus medidas de seguridad, una práctica a la que los policías se irían acostumbrando. Después de haber dado tantas vueltas, ingresó a una urbanización residencial, que es Monterrico. Caminó por diversas calles para llegar a un inmueble donde ingresa con su llave. Nosotros permanecimos por una hora haciendo vigilancia a esa casa, pensando que de repente no era la vivienda de esta persona y se había equivocado, porque definitivamente la apariencia que tenía este personaje no guardaba relación con las personas que viven en esa urbanización Monterrico. El estereotipo que teníamos formado sobre lo que era un terrorista era que era provinciano, posiblemente de la región Sierra Central, que era un tipo pobre, que era de una raza tipo indígena, y todo esto no era así. La cúpula dirigencial de Sendero Luminoso vivía en casas de extremo luz. Pero a partir de esa casa descubrimos que ellos vivían en zonas residenciales, cerca a cuarteles, protegidos por soldados o policías, que hacían resguardo en esas zonas. Los agentes empezaron a aplicar las tres reglas de inteligencia, observación, vigilancia y seguimiento a la casa. Tomaron notas de las rutinas de sus habitantes y sus medidas de seguridad. Y las personas con las que contactaban se convirtieron en nuevos objetivos para estos agentes encubiertos, que pasaban desapercibidos como guardianes o jardineros. Durante la vigilancia que realizamos a la casa de Monterrico, establecimos que vivían cuatro personas con apariencia intelectual y provinciana. Todos hacían lo mismo, de caminar por diferentes calles, de caminar dos, tres cuadras y volver a regresar. De esa manera hacían su llamada a limpieza. Después de dos meses y medio de vigilancia, los agentes decidieron golpear y detener a los ocupantes de la casa. La casa de Monterrico fue la operación que se realizó el primero de junio del año 90 y fue la primera operación que realizaba el GEN. Los resultados que se encontraron en esta operación fueron totalmente asombrosos e inéditos. Fue la segunda casa en importancia. Ahí funcionaba un aparato central llamado TAO, Departamento de Apoyo Organizativo. Y también había en un segundo piso una habitación donde llegaba el líder a descansar y se quedaba ahí cuando se llevaban a cabo los eventos partidarios. Uno de esos eventos fue el primer y único congreso del partido llevado a cabo el año anterior con la presencia del máximo líder junto a su comité central. Todos los acuerdos fueron impresos en cientos de documentos oficiales que quedaron bajo la custodia del DAO. Pero todo eran copias, lo cual hacía suponer que existía una casa principal donde guardaban los documentos originales. Al quinto día terminamos de recoger toda la documentación que habíamos encontrado en el interior de esta casa de Monterrico, donde funcionaba el Departamento de Apoyo Organizativo. Documentos muy valiosos que llegaron a pesar un promedio de seis toneladas. Ese día, el mayor Bonilla decidió hacer una última revisión. Se me dio por buscar en algunos lugares donde no lo había hecho posiblemente. Así de que revisé en algunos muebles y comencé a pasar mi mano por arriba. Y cuando comienzo a pasar, comienza a salir ligeramente una hoja de papel. Este papel definitivamente valía más que todas las seis toneladas que se habían incaptado de documentos. En ese papel doblado cuidadosamente estaba escrito datos importantes y a continuación los seudónimos de algunos miembros del Comité Central, sus teléfonos, direcciones y puntos de contacto. Lo primero que hicimos fue tratar de ubicar al camarada Germán o Ricardo, como también se le conocía, número cuatro del Comité Central y responsable del aparato de prensa y propaganda. Todos los demás que aparecían en la lista se movieron, cambiaron de casas, rompieron todos los lugares de contacto. Pero sí logramos ubicar al camarada Ricardo. La primera semana que comienza a trabajar mi amigo Benedicto Jiménez tenía un vehículo, un escritorio, una silla. No había más y lo demás se tenía que sentar en caja vacía de mercaderías. Tenía un radio walkie-talkie. Es decir, tenía la radio y no tenía con quién más comunicarse. Gracias a la exitosa primera operación, el GEIN comenzó a recibir aportes de empresas privadas y de la Embajada Norteamericana. Primeramente nos apoyó con la suma, para nosotros exorbitante, de 1.500 dólares mensuales. Y en los años finales, ese incremento ya sumaba un aproximado de 5.000 dólares mensuales. Pero además de este apoyo, también nos apoya con equipos. Y en este sentido ya las cifras bordean aproximadamente los 250.000 dólares, pero a lo largo de todo el año. En las calles de Lima, los miembros de Sendero Luminoso seguían haciendo contactos, sin imaginar que había un grupo especial de inteligencia observándolos día y noche. Ellos llegaron a conocer, de acuerdo a ciertas actitudes que observaban en los contactos, quién tenía mayor jerarquía. El que tiene mayor jerarquía nunca espera. Y también el que tiene menor jerarquía siempre escucha al otro con mayor respeto. Esas eran dos actitudes importantes para ver a quién seguían después del contacto. La casa de Isa seguía en la mira de los agentes. El 23 de julio de 1990, salió de esa casa una mujer a quien llamaban la gringa. Ella caminó varias cuadras. Hizo contacto en un parque con un hombre conocido como el ingeniero, quien empezó a ser vigilado. Un día se dirigió al centro de Lima y luego de hacer su limpieza, ingresó a una academia preuniversitaria, la Academia César Vallejo. Minutos después, salió acompañado de un hombre joven, el administrador de la academia, con quien caminó varias cuadras. La investigación arrojó que esta academia entregaba a la dirección del partido alrededor de 25 mil dólares mensuales y que su administrador era el responsable del aparato central de economía. Habían llegado donde la gallinita de los huevos de oro de la organización y los agentes decidieron dejarlo libre. El 15 de agosto de 1990, el jeín inició la vigilancia a la Academia César Vallejo y a una oficina que Sotil visitaba frecuentemente. Sotil es como el jeín lo bautizó en alusión a los hábiles pases de un destacado futbolista peruano. Durante los meses de vigilancia, la casa fue visitada por miembros de los aparatos centrales del partido que llegaban a pedir dinero. A esa casa llegó Ricardo, responsable del departamento de prensa y propaganda. Lo venían siguiendo desde la operación en la Casa Monterrico. Durante las semanas de vigilancia, Ricardo, el jeín logró ubicar a todos los miembros de este aparato, al igual que sus casas, sus imprentas y su red de contactos. El 19 de septiembre de 1990, el jeín hizo su segunda operación. Desbarató el departamento de prensa y propaganda. Un golpe que sí fue sentido por la dirección del partido, pues Ricardo era considerado por Abimael Guzmán como su hijo y su futuro heredero. Cuando culminó esta operación, en septiembre de 1990, el jeín había crecido ya. Se habían incorporado más agentes, más vehículos. Llegamos a ser como 30 en ese entonces. El jeín había crecido en blanco. Estábamos vigilando una de las oficinas de Sotil y un día llega una mujer de buena apariencia, definitivamente de no ser de la zona. Tocó la puerta e inmediatamente le abrieron. No se demoró ni cinco minutos, volvió a salir y se dirigió a un Volkswagen color beige. Las investigaciones arrojaron meses después que el 27 de noviembre esa mujer recibió una máquina de escribir, dos millares de papel y 10 mil dólares para gastos de alquiler, comida y mantenimiento de una casa. Después de hacer su limpieza por una hora, el carro llegó a la calle Buenavista. Abrió el portón del garaje de una gran residencia y desapareció. Desde ese día, la casa empezó a ser vigilada. Sendero Lognoso es una organización clandestina y el líder era plenamente identificable por la policía y como una medida de protección para él y para mantenerse en la clandestinidad utilizaba a dos mujeres, precisamente aquellas que les pusimos como seudónimos Paloma 1 y Paloma 2. su rol era representarlos en los contactos que tenían con terceros elementos terroristas. Los analistas del GEN decidieron iniciar el estudio de la basura que Paloma 1 sacaba a diario, pues esta residencia podría ser la casa número 1 de la organización, ubicada a solo 10 minutos de la casa Monterrico. De los análisis pudieron deducir el número de habitantes, los gustos alimenticios, los cigarros que fumaban, las enfermedades que padecían y las tiendas o restaurantes que frecuentaban. En ese momento nosotros manejábamos muchas hipótesis, una de ellas que Abimael Guzmán de repente estaba en el extranjero o en cualquier otro lugar de provincia, menos manejábamos una cuestión hipotética que podría estar en esa vivienda. No sabíamos que cualquiera de esas personas que salían de esa casa de Buenavista podía estar en el Comité Central. No sabíamos, no conocíamos. Ni siquiera había una foto, digamos, actual de Guzmán. Podía salir Guzmán de esa casa y nadie sabía que era Guzmán simplemente. Encontrar en los años anteriores fotos de Guzmán había sido un trabajo dificilísimo. Tener una idea de cuáles habían sido sus vericuetos biográficos en esa época también extremadamente difícil. Menos difícil fue recordar el cumpleaños de Abimael Guzmán. Cada 3 de diciembre los senderistas acostumbraban festejarlo con atentados terroristas en todo el país. Cuatro días antes del cumpleaños de Abimael se incrementó el movimiento en la vivienda de Paloma 1 y Paloma 2. Uno era que empezaron a comprar mayor cantidad de panes, víveres en la cantidad que no era la habitual. Los agentes encubiertos también observaron que Paloma 1 salió e ingresó varias veces de la casa. Era muy probable que trajera escondidos en su carro a algunos miembros del partido que llegaban para celebrar. El 2 de diciembre observamos entrar un vehículo a la casa de Buenavista que era un día antes del cumpleaños de Abimael. Este fue un carro de color plomo al que le llamamos La Rata. Asumíamos que Abimael con Miriam que era su pareja habían llegado a la casa de Buenavista para celebrar el cumpleaños de Abimael. Ese mismo día salió el carro La Rata. Los agentes vieron a una mujer quien parecía ser Miriam número 2 del comité central llegar a una tienda donde compró un perfume para hombres que fue envuelto en papel de regalo. Aunque parecía cercana la posibilidad de terminar con 11 años de guerra interna ese 3 de diciembre los agentes decidieron no golpear. Los pocos días de vigilancia no les permitió a los agentes sentirse seguros de encontrarlo. El mayor Jiménez decidió entonces esperar y seguir vigilando. El día 16 de diciembre de pronto los que estaban vigilando llaman para comunicar que está saliendo el vehículo la Rata. Prendo el carro y a los pocos minutos no observo que el vehículo está yendo con dirección hacia una urbanización. Emprendo el seguimiento y lo sigo por varias cuadras y comienza a tratar de esquivar el seguimiento. Minuto después lamentablemente comienzo a pedir apoyo por la radio pero la radio la batería se había descargado. El jeín había sido descubierto y Abimael Guzmán y Miriam probablemente huyeron ese día. Las investigaciones arrojaron meses después que Paloma 1 fue quien detectó la vigilancia del agente encubierto y fue quien alertó a la dirección del partido que empezó a hacerse humo. Las palomas partirían un mes después. Fueron mudando las pertenencias a un nuevo departamento ubicado en la zona de Balconcillo y el 31 de enero de 1991 el jeín intervino las dos casas donde cayó presa Paloma 2. Tuvimos que replantear toda la estrategia ¿no? Habíamos llegado a la cima y retrocedimos para volver a escalar la montaña. Ahí estaban la simbología la artesanía y hasta intentos de arte vinculado con su concepción del levantamiento de la insurrección. que mostraba a la organización tal como la veían sus propios dirigentes. En las casas de Balconcillo se encontraron varias cajas y en una de ellas habían cuatro casetas. Visualizado uno de los casetas aparecía un sujeto barbado y la gente a su alrededor le estaba rendiendo tributo ¿no? Como un servidios. Entonces supe que era el comité central y ese sujeto que estaba ahí era Guzmán porque nunca se le había visto el rostro a él. la tenencia de los videos donde se muestra el maestro Guzmán bailando nos demostraba que él estaba vivo porque la policía nacional suponía que él estaba muerto desde el año 1983. Estábamos en el año 91 y descubrimos que estaba vivo. El 29 de junio de 1989 fueron grabadas esas imágenes en la Casa Monterrico al término del primer y único congreso donde se establecieron las bases para la conquista del poder. Allí estaban los hombres y mujeres del comité central celebrando sus nuevos cargos. Ese día violaron la regla de oro de la clandestinidad. Se tomaron fotos junto al líder respetando su ubicación dentro del comité central y se revelaron sus identidades y cargos en la organización. Y los agentes comprobaron que muchos de los objetivos a quienes seguían día y noche desde hacía nueve meses eran piezas claves de la organización y que el hombre más buscado del Perú el presidente Gonzalo estaba vivo. Cuando Fujimori sube al poder y para todo propósito práctico Vladimir Montesinos toma el control de todos los aparatos de seguridad y lleva a cabo una reforma profunda que significa poner a todos bajo el control directo del SIN del Servicio de Inteligencia Nacional que él controlaba en ese momento es cuando surge el primer y mayor problema que llega a tener el GEIN. La respuesta por la cual no fueron sencillamente ellos cancelados de un solo plumazo fue el hecho que para entonces habían ya establecido una relación de colaboración con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos a través de la estación en el Perú y que la CIA les dio una cierta protección ante la hostilidad que podía llegar del lado de Montesinos. En las calles de Lima los senderistas reforzaron sus medidas de seguridad empezaron a hacer sus contactos en compañía de otros dos o tres miembros del partido quienes a la distancia observaban si eran vigilados y durante sus caminatas se detenían sorpresivamente para retar con la mirada a toda persona sospechosa que podría estar siguiéndolos. Esas miradas conocidas como quemadas eran fatales para los agentes que debían abandonar al objetivo y dejarlo a otro compañero. Recuerdo que en esa oportunidad llegaron a la primera cuadra de la avenida colonial uno de los de estos miembros a quienes yo hacía vigilancia y este fulano empezó a contactarse con una persona y a su vez con un grupo pero en esa misma medida avanzaba un par de metros se encontraba con otro grupo avanzaba otro par de metros se encontraba con otro grupo de tal forma que en esa cuadra yo habré visto alrededor de 100 personas y fue el momento en el que realmente me di cuenta de cuán grande y cómo estaba creciendo esta organización en comparación a lo que éramos los agentes de vigilancia 1992 se inició con el terrible asesinato de una reconocida dirigente popular María Elena Moyano quien había criticado la penetración senderista en las organizaciones populares de su distrito Villa El Salvador su entierro se llevó a cabo en medio de una gran manifestación por la vida le seguirían dos terribles atentados con coches bomba el 5 de junio dinamitaron una importante estación de televisión frecuencia latina canal 2 y el 16 de julio explotó un coche bomba en un edificio de la calle Tarata ubicado en uno de los barrios comerciales más importantes de Lima la sensación de horror e inseguridad crecía en la capital y las fuerzas armadas y el gobierno del presidente Alberto Fujimori pedían resultados el 20 de junio de 1992 el jeín presionado por la escalada de atentados terroristas decidió detener a la gallinita de los huevos de oro el cuadro más cercano a la dirección del partido quien había sido vigilado por el jeín durante dos años Sotil no tenía la misma formación que los otros dirigentes que tenían más de 15 o 17 años y había sido formado en los hechos formado en los hechos para ellos significaba que debía empezar como milicias y luego subir a ser combatiente de los destacamentos y después de ser fogueado en los hechos o sea haber participado en aniquilamientos sabotajes recién suben a ser partido Sotil no era un tipo aburguesado este sujeto tenía una característica muy peculiar sabía lo que era el concepto y el valor de la familia ese fue un aspecto que lo utilizamos para poder negociar con él y comienza a proporcionarnos información muy valiosa el mayor Bonilla se hizo cargo de los interrogatorios y Sotil le contó lo que pudo haber aquella única vez que visitó a Abimael Guzmán Sotil nos cuenta que el 4 de abril fue invitado por Zorro para encontrarse a las 5 de la tarde en la avenida Javier Prado y Brasil el Zorro pertenecía al entorno más cercano de la cúpula senderista sustituyó en el cargo a Paloma 1 quien dejó Lima luego del golpe a la casa Buenavista él va al lugar y adopta una serie de medidas de seguridad conversan un rato y le dice que van a ir a hacer una visita muy especial luego de un momento abordan un taxi y terminan en un restaurante en Barranco Sotil vio llegar a un hombre joven con barba y contó que el Zorro salió del restaurante a hablar con él luego tomaron un taxi que los dejó cerca a una playa de estacionamiento Sotil Sotil vio que los esperaba un Hyundai Guinda y al volante estaba una mujer joven de clase alta según Sotil una miraflorina subió al asiento trasero del carro y vio que el hombre de barba volvió a aparecer y antes de partir el Zorro lo tapó con una frazada luego de 15 o 20 minutos él se encuentra en el interior de una cochera de un inmueble recién ahí le piden que baje del vehículo minutos después se hace presente Abimael a esa reunión Sotil contó que Abimael Guzmán le confirmó que el Zorro sería el contacto entre el aparato de economía y la dirección del partido le pidió también reforzar sus medidas de seguridad pues le dijo que había un grupo de la policía trabajando a tiempo completo para capturarlo con la información que Sotil nos dio sobre la cochera donde salió el vehículo fuimos al lugar y comenzamos a indagar qué vehículo había salido a esa hora que nos habían indicado el administrador le explicó a la gente que los carros recibían un boleto y que las copias de esos boletos eran enviadas a la oficina de la asociación de profesores retirados propietarios del estacionamiento fuimos hasta esa oficina encontramos un talonario que databa de esa fecha 15 días después nos entregan la información y pudimos establecer que el vehículo que había ingresado a esa hora correspondía a un vehículo Hyundai de propiedad de Inchaustegui las investigaciones arrojaron que Carlos Inchaustegui no tenía antecedentes policiales y que el Hyundai Guinda había sido vendido otra de las informaciones valiosas que nos dio Sotil fue sobre un local que él alquiló que se trataba de una casa donde iba a instalar una academia preuniversitaria en Miraflores el mayor Bonilla se reunió entonces con la propietaria de la casa la señora le mostró los contratos firmados con Sotil le contó que Carlos Inchaustegui amigo de su hijo había sido el inquilino anterior y que cuando dejó la casa le dejó el alquiler a Sotil con esa información me voy a la casa cuando llego a la casa encuentro una casa que estaba cerrada toco la puerta y efectivamente sale un chico que la estaba cuidando y nos informa datos reveladores primero de que el tal sujeto de barba también conocido por él como Carlos Inchaustegui tenía su pareja una chica con las mismas características que Sotilda describía a la mujer que conducía el vehículo Guinda cuando fueron a visitar y tuvieron la reunión con Gonzalo pero además nos proporciona una información valiosísima de que ellos vivían acompañados de una persona de edad a quienes hacía conocer a la gente que se trataba de su abuelito y que esta persona de edad tenía barba gordo de una estatura de metro sesenta y cinco aproximadamente y que tenía como pareja a una mujer blanca alta de unos cincuenta y cinco años de edad no había dudas de que era Abimael Guzmán y que esa había sido la casa número tres a la que llegó el primero de febrero un día después del golpe a la casa Buenavista y que Carlos Inchaustegui y su esposa eran los nuevos responsables de la seguridad de la dirección del partido procedimos a tomar fotografías de los ambientes de la cochera y del ambiente adjunto y nos fuimos al penal cuando Sotila ha visto las fotografías él se sorprendió e incluso se emocionó finalmente nos confirma que se trataba del mismo lugar donde él había sostenido la reunión con Gonzalo el mayor Bonilla regresó a la casa esperando que el vigilante recordara alguna información de valor el guachimán me ve de lejos y se me acerca corriendo alegre y me dice teniente ya no sabe lo que me ha pasado y me agarra en la mano me dice ayer en la tarde he venido de visitar a una tía y he pasado por la avenida Vigarán y lo he visto acá los hinchados saliendo de una panadería y me da la ubicación exacta ¿alguna novedad aquí? al día siguiente los agentes apostaron sus vehículos cerca a esa panadería a la hora indicada apareció el sujeto de barba y luego de comprar 12 unidades de pan caminó cuatro cuadras y llegó a una casa de dos pisos con garaje los agentes vieron llegar a la casa un carro verde del año lo manejaba una mujer joven no vieron a nadie más ese día y los agentes decidieron fotografiar a la pareja corrimos al penal y conversamos con Sotir cuando le enseñamos las dos fotografías en esa oportunidad Sotir sí se puso a llorar emocionado y nos dijo ellos son ellos son y ustedes están cerca de capturar a Abismael cada uno de estos objetos ha sido elaborado por los terroristas cuando han estado en las prisiones del Perú y recordaba para ellos algún hecho trascendente que para el Perú significó la muerte o el asesinato de una gran cantidad de ciudadanos peruanos nos llamó la atención por ejemplo encontrar en dos casas donde no estuvo Abismael Guzmán estos antiojos y estos antiojos son muy similares a los que aparecen en las fotografías y cuadros que le fueron entregados como regalos a pesar de que entraña mucha maldad muerte destrucción hay arte en el contenido de estas obras cuantos dotes incluso a través de unos amigos que él tenía a través de la embajada japonesa me parece logró que nos cedieran nos obsequiaran zapatos a todos que era un elemento valiosísimo para los vigilantes porque nosotros caminábamos al extremo de que llegamos a bautizar a los zapatos como los zapatos Miyashiro entonces la otra contraparte a esta parte humana que tenía Miyashiro era Jiménez cualquier operación no se podía hacer sin autorización ni conocimiento de él él era el que disponía a los trabajos en el para Jiménez los días sábados domingos y feriados eran los días en el que realmente la organización terrorista trabajaba y de verdad se daba eso eran días en el que nosotros no podíamos faltar de ninguna manera al trabajo y había que esperar hacer una especie de cola para poder tener acceso a la radio así ha sido el trabajo en el Jain el 25 de julio de 1992 se instaló un servicio de vigilancia fija en el techo de una casa vecina ubicada a 100 metros de distancia desde ese día el Jain pasó a llamarse la fortaleza la casa el castillo y sus habitantes Lolo y Lola la presencia de Lolo y Lola en la casa de los sauces encajaba muy bien con el concepto de seguridad que tenía esta organización era una pareja recién casados jóvenes poco contacto con los vecinos una fachada perfecta para pasar desapercibido y vivir en la clandestinidad sin que llame la atención los agentes vieron llegar al castillo niñas con trajes de ballet acompañadas por sus madres y en los siguientes días llegaron más bailarinas las investigaciones arrojaron que allí funcionaba una academia de danza moderna dirigida por Maritza Garrido Leca esposa de Carlos Hincháustegui la llegada de las bailarinas a la casa de los sauces muchas de ellas con sus hijos nos hicieron dudar entonces replegamos el servicio móvil de seguimiento y dejamos el servicio fijo nada más pero dos días después los agentes dieron con otra información que obligó al comandante Jiménez a reinstalar todo su servicio de vigilancia Lola además de ser bailarina era sobrina de Paloma 2 el jeín inició la recolección de la basura para contrastarla con la encontrada en la casa de Buenavista Lola dejaba una parte de la basura en los basureros públicos los papeles los quemaba y otra parte la sacaba y entregaba a los basureros quienes eran agentes encubiertos del jeín hallaron colillas de cigarrillos Winston como los hallados en la casa Buenavista el mismo tipo de alimentos y medicamentos todo indicaba que los habitantes de la casa Buenavista podrían estar allí no obstante que Lola adoptaba una serie de medidas cuando botaba la basura el 31 de agosto cometió un error ella sale de la casa comienza a caminar y como a dos cuadras arroja un papel que es recogido por un agente y ese papel hablaba de una reunión del buro político del tercer pleno después del primer congreso eso nos dio la idea de que en esa casa posiblemente llevamos a cabo ese evento mientras que los indicios confirmaban la presencia de cuadros importantes en esa casa Lolo seguía tomando sus medidas de seguridad sin saber que estaba siendo vigilado caminaba caminaba a 10 cuadras a la redonda anotando un cuaderno cualquier elemento sospechoso que encontrase y mantenía el control apoyado por senderistas encubiertos que vigilaban la zona los agentes anotaron este detalle y apostaron sus vehículos a 10 cuadras en dos meses de vigilancia nunca vieron entrar ni salir de la casa a Abimael Guzmán y esto los hacía dudar nuevamente el 7 de septiembre sendero llevó a cabo atentados en todo Lima y la ciudad oscureció por la voladura de una torre de alta tensión estamos tomando café con Benedito y el vigilante en un tono para darse ánimos hacía un relato semi erótico de lo que observaba y decía en estos momentos la Lola se encuentra en la azotea la sombra de la noche ocasionada por el apagón de la gran Lima hacen que quien se acerca por atrás es el Lolo y parece que tiene malas intenciones cuando de repente grita atención atención en el segundo piso se ha prendido una luz y el Lolo y la Lola que se suponen los únicos habitantes de esa casa están en la azotea entonces Jiménez que era el cráneo militar de la operación y eso debo reconocerlo en todos los niveles me dice Marco es necesario golpear tres días después del apagón fueron convocados los 82 miembros del jeín en la fortaleza 12 efectivos al mando del comandante Millaciro golpearían la casa de los sauces y un segundo grupo golpearía la casa del zorro después que Marco se fue a la casa de los sauces a manejar la operación de la intervención nos quedamos en la fortaleza un gran número del jeín esperando los resultados y hacia la mano y hacia la mano derecha vemos la casa del objetivo espérate ahí no más esto esta es la casa del objetivo ahí no más continuamos avanzando de aquí es el lugar donde está haciendo la observación fija me voy a los sauces y los 12 efectivos policiales del jeín que estaban vigilando comenzaron a turnarse para ir acercándose a la casa aprovechando que junto a la casa había una pequeña bodega tenía confianza yo en el grupo humano que estaba ahí porque habíamos tenido casi 16 operaciones de inteligencia y habíamos estudiado el modo vivendi de Guzmán en las casas anteriores donde no tenía armas no tenía por qué tener armas tampoco porque la fachada era perfecta los primeros fueron como si estuvieran regresando de un partido de fútbol los segundos fueron hablando como que en la noche tenían una fiesta en la casa de un amigo y así se iba rotando la gente hasta que finalmente ya no había más que un hombre y una mujer Ardilla y Gaviota cuando empezó la operación en sí la pareja de Gaviota y Ardilla entran a la casa se perdió la comunicación y es en esos momentos en que los ocupantes del vehículo volván naranja que estaba estacionado en la puerta se están despidiendo y esta pareja son los primeros en ingresar a la casa Ardilla y Gaviota se habían conocido trabajando en el Jeín y eran muy convincentes haciendo la cubierta de enamorados pues en la vida real lo eran esa noche más o menos sería las siete y media de la noche entonces el trabajo nuestro o la intervención acá en la casa empezaba al momento de que saliera alguien porque no había forma de entrar a la casa no había forma de romper entonces más o menos en esa hora sentimos el golpeteo de la puerta y es cuando se dio el inicio yo tenía el arma digo carajo es ahora carajo no se muevan soy la policía entonces al vernos los cuatro se impresionaron un poco Lola empezó a gritar yo me fui hacia el umbral de la puerta que era mi misión la misión mía era solamente evitar que esta puerta se cerrara para que los compañeros que estaban en inmediaciones lograran venir e ingresar al domicilio Lola se aprovechó de ese descuido mío y se me abalanzó para querer quitarme el arma yo saqué el arma y disparé entonces al momento de escuchar el disparo se me inventaron logré zafarme de él se cayó hacia donde está el resto y al girar yo hacia la puerta de la sala vi que estaba abierta entonces decidí entrar voy a entrar y hay que reconocer que esta pareja tuvo un rol muy importante fueron bastante valientes para ingresar ellos solos y reducir a las personas que estaban adentro procedí a subir la escalera porque para nosotros el objetivo nuestro era el segundo piso y en la medida que iba subiendo llego al descanso al momento de girar para hacer la segunda parte de las escaleras es que veo a una mujer vestida de negro con ropa muy oscura que había un sortijado que me quedaba mirando y ella al verme se asustó y cerró la puerta de triple que era una corrediza logré derribar esa puerta y vi que a la vez que yo iba cayendo se iba yendo por un pasaje y entraba a una habitación que estaba a la mano izquierda y si no más no recuerdo la habitación está en este lado de la casa todos los 13 que estábamos bastante lejos corrimos en nuestro mejor esfuerzo atlético y rompimos en la casa y tal como se habían conformado los equipos un equipo para el primer piso segundo y tercer piso al ingresar a esta habitación encuentro a Bimael sentado en su escritorio lo primero que hice fue acercarme como estaba con el arma en la mano acercarme ponerle muy cerca de la cara y le dije tú te mueves y yo te mato carajo entonces él se quedó asustado se paró me dijo está bien muchacho está bien tranquilo me dice tranquilo ya perdí pero por favor tranquilízate muchacho y siento que mi propia gente pasa por encima de mi amigo y todos gritaban positivo positivo y me gritan cachetón positivo acá en ese instante es que sentía los jalones de los cabellos por parte de las mujeres que los estaban acompañando ahí es cuando llega toda la gente y se da la intervención en sí se capturó en Lima al principal enemigo del Perú Abimael Guzmán Reynoso el terrorista causante de la muerte de 25 mil personas y provocador de daños materiales que pasan los 20 mil millones de dólares repetimos Abimael Guzmán ha sido capturado yo diría que en especial en el caso de Benedicto Jiménez él fue una persona providencial fue un hombre de destino había mucha gente por encima de él había mucha gente a los costados de él todos los cuales ambicionaban esa presa y como se dice que la derrota es huérfana pero que la victoria tiene muchos padres en este caso los intentos de paternidad salieron como hongos después de la lluvia especialmente por el lado de Montesinos y de Fujimori esa noche el comandante Jiménez llegó al castillo acompañado del general Quetín Vidal jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo estando frente al líder el general Vidal fue grabado por un agente el comandante Jiménez decidió no salir en el video por motivos de seguridad es bueno precisar de que nosotros no salimos en el video digo nosotros tanto mi chilo como yo porque pensamos que el grupo el GEIN iba a seguir trabajando pero no fue así el video fue filtrado a la prensa pocas horas después y esas imágenes pasaron a la historia y fueron las que el país y el mundo registraron como el momento de la captura era inaceptable que un grupo de modestos comandantes mayores capitanes de la policía y que encima venían de la policía técnica la ex policía de investigaciones del Perú la más postergada de todas las instituciones policiales fuera la que había logrado esa victoria decisiva y de la materia de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.